SANTU NALA WEY NALA YA QUIARA WEY MAMI LE YAR MAKO SANTU NALA WEY NALA YA QUIARA WEY MAMI LE YAR MAKO SANTU NALA WEY NALA YA QUIARA WEY MAMI LE YAR MAKO SANTU NALA WEY NALA YA QUIARA WEY MAMI LE YAR MAKO KIKHA MAKER KIKI LENDOMOY MAMI LE YAR MAMI LE YAR MAKO SANTU NALA WEY NALA YA QUIARA WEY MAMI LE YAR MAKO SANTU NALA WEY NALA YA QUIARA WEY MAMI LE YAR MAKO KIKHA MAKER KIKI LENDOMOY MAMI LE YAR MAKO 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!